Me voy porque te amo, güey. A ver, hazte pa' ya. Me voy porque te amo. Dice, salte de ahí. Sí, hermanas, pero es que él se va atrás de mí. Yo quisiera salirme de aquí. Ay, no te hagas la víctima, amor. Cuando me amenazaste con un puto cuchillo que me querías matar. No te hagas la puta víctima. Eso, güey, hace bien arco. Sí, hace seis meses, ¿sí? Tú misma lo aceptaste, ¿sí? Que gracias a tu papá, por eso estoy con vida. Tú lo aceptaste. Sí, sí. Crímen y grita. Llama a la policía, no, hermana. Me dijo la chica que le hablará. Me dijo que la chica que le hablará a la recepción. El que me comenta que había un gay en la fiesta, un gay pelón. Y que fue el que le dio la sustancia. Y que fue el que me dio lanozada. Y que me dio la chica que le habló a la recepción.